Ayá, rica Anda Me llaman el picaflor Porque ando chupando flores A la reina de mis amores A la que chupo mejor Pero yo chupo la flor Nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana Que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta Para que me dé un consuelo Cuando miro la sabana Que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo Pero un picaflor sin alma Así no puede volar Ya le cortaron las alas Para que deje de andar Pero yo chupo la flor Nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana Que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta Para que me dé un consuelo Cuando miro la sabana Que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te adoro